suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos bombazo de última hora sobre el caso Kylian Mbappé vamos a escuchar lo que han dicho ayer el chiringuito de la caverna sobre este delicado tema están muy preocupados sobre su jugador vamos a escucharlos en suecia de este calado la fiscalía de suecia la justicia sueca la policía sueca orden internacional de detención o de retención inmediata inmediata y hoy Mbappé tiene que declarar ante las autoridades españolas sí o sí que la denuncia fue el sábado creo bien pero una cosa y cuándo son estos mensajes es muy importante saber pero a quién denuncian la denuncia en el sábado y Mbappé se va el sábado y Mbappé se va el sábado y en un minuto oye autoridades españolas en nombre de la justicia de suecia de suecia hay que aclarar y hay que testificar eso cuando hay un procedimiento abierto contra usted cuando preguntas al Real Madrid te dicen no hay constancia yo no sé si la denuncia es Mbappé todavía ahora comunicación hasta ahora que sepamos hasta ahora que había algún medio francés Diego esta mañana que hablaba de que el entorno de Mbappé da por hecho que llegará no esa denuncia o algo así no es Diego sí el medio francés lo que apuntaba era que el entorno de Mbappé ya que ya tenía la certeza de que la denuncia iba dirigida a Mbappé en torno de Mbappé ya tiene la certeza de cuál es el objetivo de la denuncia por violación en Suecia refiriéndose a que ese 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 objetivo era que ya en Mbappé iba dirigida hacia él es verdad que había un medio medio sueco que era muy categórico en ese sentido a pesar de las acusaciones difundidas desde el lunes el entorno del jugador se mantiene tranquilo bueno es lo que hemos contado aquí aquí tranquilidad el propio Mbappé transmite tranquilidad al club esto esto presuntamente esto esto presuntamente ocurre la noche del jueves al viernes vale personalmente la noche del jueves 10 al viernes 11 sería importante ver cuándo son los mensajes de Mbappé con la chica y cuando supuestamente la chica pone la denuncia cuánto tiempo pasa es muy importante la denuncia es el sábado la denuncia es el sábado y los mensajes y estos mensajes cuándo son Mbappé se le parecía le parecía no da datos entonces es importante saber el viernes por la pero no sabemos es que a lo mejor es el el domingo tiene que no tiene que ver pero que le parecía claro que es que a lo mejor le presenta la denuncia o muy cerca o muy cerca de la denuncia no puede no cuadraría sería una gambada sería una gambada muy grande ya 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 si hay mensajes cariñosos a ver no cuadra que haya existido una violación no tiene sentido por la lógica la lógica intercambio de mensajes hay mensajes si un hombre si un hombre sea en Mbappé o quien sea viola a una mujer o sea a ver lo que menos quieres es tener una relación amistosa con esa persona no no entendería a lo ser que haya otros intereses no porque al final Mbappé primero que es que tienes un punto más listo también Mbappé es que no sabemos no pero por los cuatro días de comportamiento cuatro días de fiesta no vas con la selección no te vas a suecia pero eso es un tema es otro tema tienes derecho en Suecia y conocer Mbappé a una persona en Suecia tiene derecho ¿de qué estamos hablando? tiene derecho un futbolista también aunque como decía de Shams el otro día la vida privada de Mbappé no es vida privada vale pues es lo que estamos asumiendo pues está muy expuesto pero están expuestos están expuestos Josep ¿y qué haces? a mí me encantaría que no fuera así yo me encantaría me encantaría que no fuera así pero en el tiempo que vivimos ahora que es real o sea a ver los futbolistas o personas públicas estéis más expuestos lamentablemente porque ahora ahora no hay denuncia pero hay escándalo o sea los titulares están llenos de una supuesta violación ¿cómo se defiende Mbappé? claro es que y si no he hecho nada yo te digo o sea y si no he hecho nada y si no he hecho nada y si no he hecho nada es que es justo lo que estoy diciendo yo es que es justo que estéis mucho más expuestos claro lo que está diciendo Cristina es que ahora es muy fácil ahora es muy fácil ¿no hay que ir a echar la imagen de alguien? pues no es muy fácil ¿cómo tienes cuidado? entonces más cuidado ¿cómo tienes cuidado? explicadme cómo tienes cuidado más cuidado ¿te llevas un contrato y un notario y que esté ahí contigo? bueno por ejemplo ya hay contratos y aplicaciones lo sé pero es que a mí me parece que hay aplicaciones de hay aplicaciones y contratos donde el jugador de fútbol lleva para que la persona lo firme antes de tener una relación sexual no hay alguna agresión exacto eso es lo que estábamos antes hablando tú y yo ¿qué es que al fin? ¿qué es lo que haces antes de? ¿qué haces antes de? ¿qué haces antes de? ¿qué haces antes de? habla de consentido ¿pero consentido qué? no prueba de consentimiento ¿a qué quieres tener relaciones sexuales? ¿qué tipo de relaciones? pero la agresión puede producirse después de la firma es que es todo muy amigo claro cualquier persona está desemparada eso es lo que dice Cristina si es que en el fondo yo creo que todos estamos en lo mismo y opinamos lo mismo que es que ha llegado un punto en el que por desgracia como en todo hay jugadores que sí que han violado y que han cometido actos sexuales y se han aprovechado de tal no jugadores no, personas somos de personas por eso te digo que ha habido jugadores de fútbol como personas que han ocurrido esto y también aquí pues lógicamente están expuestos en que haya porque vamos a decirlo así que hay personas que se aprovechan en me he liado con esta persona la voy a denunciar y la voy a chantajear es un negocio y también yo lo que voy a la segunda parte es que un romance lo tenga en papel lógico en Suecia, en Alemania, en España, donde quiera donde quiera es un futbolista joven futbolista atractivo futbolista tal que tenga un romance en lo más normal del mundo lo que no entiendo es ese mensaje tan suave, tan cariñoso como que ya ha tenido relaciones con ella anteriormente y no pasa nada porque claro, la que denuncia es la que le responde a Mbappé en ese pues entonces no cabe nada señoría, ni más palabras, borramos esto, ¿no? entonces la denuncia ya queda aparcada porque ella le está diciendo es verdad lo que está diciendo Mbappé que tenemos una relación y no ha pasado nada estamos hablando de un juicio a través de abogados que puede llegar y luego del juicio mediático en el juicio mediático la prensa sueca había ya criminalizado a Mbappé era culpable, ¿correcto? yo le aparicían en esa guerra mediática o lucha mediática o publica o dice que hay unos mensajes que podrían tranquilizar el entorno de Mbappé y demostrar que fue una relación consentida sin tira de ello por lo cual hablamos de en el momento lo que tenemos es la prensa sueca que acusa a Mbappé y la prensa francesa le aparicían en este caso a fin al PSG llamativo también y que dice que Mbappé tiene mensajes de cariño con la persona con la que estuvo después del acto con lo cual hablamos de que es una guerra mediática no sabemos que como dice la abogada no consta que Mbappé esté metido en el lío pero a alguien le ha interesado meterle sin saber si está lo que sí consta lo que sí consta hay un interés evidente de mancharle imagen de Mbappé yo eso compro el mensaje de Mbappé y su entorno pero ponte alguien está interesado en manchar a Mbappé ponte en ese punto perdón un momento ponte en ese punto o sea hay un punto primero esta chica que denuncia a Mbappé ¿vale? según la fiscalía no, 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 no es que no hay una chica que ha puesto una denuncia según la fiscalía pero no se sabe a quién no, sí se sabe porque me ha costado que Mbappé y el Madrid no tienen nada en un periódico francés decía ahora que o RMC que el entorno francés que el entorno cree que le van a denunciar el entorno que la día de hoy a día de hoy nos situamos ahora mismo en la redacción yo estoy contigo que no me gustaría seguir con este tema hacer un espectáculo que parezca cuidado con el tema que ayer lo tratamos con mucha delicade pero hablamos de la última hora nos situamos en la redacción de Le Parisien con la trascendente que va a tener hoy cualquier cosa que publique Le Parisien por su cercanía al Paris Saint Germain y por lo que ahora mismo es el asunto Mbappé en Francia en el mundo en general pero en Francia en particular esa redacción de Le Parisien ha llegado hasta el fondo ha intentado contrastar con los colegas de la prensa sueca todo lo que ha podido y algo más y es evidente que por el tipo de información Le Parisien te está diciendo algo ha habido pero no era lo que parecía algo ha habido pero no era lo que parecía y desde luego no hay indicio para criminalizar a Kylian Mbappé y yo creo que es es casi una retirada es decir algo tengo que decir sobre Mbappé y lo que ha ocurrido en Suecia y esto de los mensajes te digo Josep vamos a ver vamos a ver alguien me manda un mensaje y me dice que igual que hay en el entorno de Mbappé culpaba al PSG el PSG a través del Parisien intenta demostrar que no está detrás mira me cuadra me cuadra me cuadra porque es una ecuación inmediata y que está debatiendo no pero te digo mira lo que ha empezado la negociación claro si tú el juicio que tienen paralelo al juicio que tienen 55 millones de euros si tú tienes un intercambio de mensajes eso ya no casa con ningún tipo de denuncia es verdad es verdad yo es que estoy alucinando de verdad noticia bomba de última hora un diario francés parisino muy importante acaba de informar que si hubo relaciones sexuales de Kylian Mbappé con una mujer en Estocolmo pero en este caso según Mbappé y su entorno esas relaciones sexuales han sido consensuadas aquí el tema es lo siguiente la chica dice que relaciones no han sido consensuadas y Kylian Mbappé según este diario y su entorno el diario francés pues dice que las relaciones han sido consensuadas naturalmente la investigación sigue su curso y la justicia va a aclarar si de verdad estas relaciones han sido consensuadas o no os imagináis ahora mismo a un jugador del Barça supuestamente lesionado que no ha ido a jugar con su selección porque estaba lesionado ¿eh? siguió jugando con el Barça estando lesionado pero luego no solamente basta con eso que viaja a Estocolmo de juerga practica sexo con mujeres lo que habrían montado ¿os imagináis lo que habrían montado si Kylian Mbappé en este caso fuera jugador del Barça? Estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!